En primera instancia el que sean autoridades, un operativo de autoridades conjuntas tiene que ver con los esfuerzos, con la suma de esfuerzos que se tiene. Efectivamente se están realizando estos cierres de tomas clandestinas en el cual se hizo la invitación a la presencia de medios de comunicación con el objetivo que también en el terreno se conozcan temas que a veces por la propia característica de que eran en zonas rurales o en terrenos incluso privados no era posible siempre conocer. Participa efectivamente personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Seguridad Física de Pemex, Secretaría de Marina, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Policía Federal. Al momento el operativo sin encurso podríamos hablar de que al menos van cuatro tomas clandestinas clausuradas. Se prevé que el número aumente en las próximas horas y participan aproximadamente 200 integrantes. Ahora, ¿esas tomas eran las que permanecían abiertas y luego pinchaban? ¿Cuando llegaba a Pemex cerraba y luego pinchaban? Son tomas que cada una tiene una característica distinta. Efectivamente son detectadas por Seguridad Física de Pemex. Algunas de ellas, de las que probablemente hoy se clausuren, también son reportadas por las propias autoridades estatales o incluso municipales. Es decir, cuando en flagrancia se ubica esta toma y se hace el conocimiento de Seguridad Física de Pemex. Y son de las que estarían el día de hoy siendo clausuradas, detectadas en términos prácticos por los tres órdenes de gobierno. Y ahora sí que con un operativo en el que participan.